¿Cómo se integra la inteligencia artificial y la inteligencia artificial? La inteligencia artificial sea más eficiente gracias a aplicarla en los modelos de computación adecuados y también fijarnos en la infraestructura que hay por debajo, por ejemplo un CPU intensivo, un GPU intensivo, seleccionar y analizar qué es lo que hemos hecho entre los diferentes socios, cuáles son los diferentes modelos de computación y arquitecturas de cómputo más adecuados para los retos que la inteligencia artificial hoy en día nos plantea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!